Tiene la palabra de los hombres como Dios Y es mi loma madre, es mi loma madre No les venía nada de cuando ama nuestra maestría Guerrero incansable en buscar aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo El es mi motivo, es mi propio sol El de la alegría que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero nunca, pero conmigo El hombre que yo amo 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 El hombre que yo amo